...los teléfonos inteligentes y borrar así sus datos de forma remota. Más de estas notas en notichica.com. ¡Hasta la próxima! María, te estoy grabando. Te estás grabando. Perdona a todas las personas que vayan a ver este video, pero... Es una pena y una lástima que, siendo mujer, María, nada más haya pintado los labios. Te estoy hablando del cuadro, María, de ti nunca. ¡Ay, no! Me tomó desprevenida. En Bacachi. Sabía que iba a grabar en algún momento porque estábamos hablando hoy y estaba yo hablando, perdón, con René, de que voy a hacer el cambio de cambiar este mini estudio para el otro que ya estamos desocupando y X, ¿no? Solo le digo, ahorita vamos a hacer todo el movimiento y nada más. Pero bueno. Pero bueno, María, mira. Tiene que nunca enseñar de dónde yo grabo, de dónde empezó todo, más bien dicho. Empezó en otro lugar, me tuve que mudar, obviamente, hice algunos cambios en mi vida personal. Y nada, este, me fui a un viaje y empecé de fresco, de todo fresh. Y como quien dice, cuando llego yo a esta casa, su casa, obviamente, no le voy a decir en dónde es. ¡Ay, no! Bueno, me vio de... ¡Qué sucia eres, María! ¿Por qué es adicción a los morenos, María? No sé, fíjate. No, no, no. Desde que estaba niña vi el primero. Por primera vez lo vi. Te voy a decir, yo soy de Matehuala, San Luis Potosí. ¡Ay! Y vivía cerca de lo que era una carretera principal, en donde obviamente si vas de un estado a otro, tienes que pasar por ahí. Y, este, y en aquel entonces, mi papá, este, que ya se nos adelantó, como dicen, tenía una llantera, una Firestone. Y otra llantera... ¡Ay! ¡Ah! Y de hecho me le da unas cuantas llantas. Pero gracias a los cirujanos ya me las quité, amigos. Este, y en ese entonces llegaron estos, este, esta familia y traían a un chico, pues sí, de color oscurito. Y nada, yo dije, es que yo un día, o sea, me palpitó. ¡Ay, qué corazón! No, no. Y desde ese entonces yo dije, mira qué padre, fue el primero que vi en mi vida, obviamente. Y desde ese momento tú sentiste esa... Desde ese momento yo sentí que iba a tener a fijitos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, cambia el tema, María, por favor. Yo también suelo agarrar adicción hacia ellos. Era muy precoz. ¡Ah! No, 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 pero nada, este, en este 2014, empezaron muchos cambios desde noviembre de 2003. So, entonces dije, ¿sabes qué? No, es que vamos a empezar. ¡Taz, taz, 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 taz! Y yo soy de que, eh, si no me hagas la puerta te la vuelvo a tocar hasta que me digas, ¿sabes qué? O sea, no, dejaré de dar lata. ¡Esto es que un trabajo, ¿no? Exacto. Y nada, empezamos en esta oficina que era algo chiquito esto, de hecho, se los voy a enseñar y les voy a convencer. Esta mesa era de hacer pedicure. Y fue lo único que heredé, como quien dice, ah, eso sí, muy importante, mi computadora y mi micrófono y esto para estar haciendo, este, lo que, eh, a lo que me dedico realmente que es Notichica en este momento. Y Notichica viene siendo que es un segmento de un minuto en un minuto, yo te digo, dos noticias junto con un patrocinador, obviamente, para diferentes estaciones de radio. En aquel entonces solamente tenía, déjame te digo, una estación de radio. Una era la que me pelaba. María, pero ahora cuántas te pelan, mi hija, muchas. O sea, amiguitos, son, ah, bueno, ya entramos en México, pero aquí, aquí, local, son cuatro estaciones de radio. Y las que vienen, María. Y las que vienen. En México acabamos de arrancar, este, de la mano de, de, de una, de un empresario ya y, este, y nada, estamos ya, allá, no sé, en cuántas, les mentiría si les digo en, en, en cuántas estoy. Pero aquí, a nivel local, pues, sí estamos en, en, en cuatro actualmente. Luego ya les voy a decir. ¡Ay, no les voy a decir! ¡Ay, no les voy a decir! ¡Ay, no les voy a decir! ¡No te voy a decir! Y, este, pero muy padre, muy padre. Ha sido algo de, 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 de ahora sí ve, toca la puerta, es un molde de todo un año para tener trabajo todo un año. Tocar puertas, ir de la mano de nueva gente. Claro. Y el que nunca he soltado, eso sí, es a René López. Gracias, María. A veces sí me suelta, pero me vuelve a agarrar otra vez. Ah, no, sí, 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 sí. Pero siempre hemos, eh, lo de nosotros es, más amistad, cuando viene trabajo, pues, ya es más trabajo, ¿no? Más trabajo, sí. Pero antes, ¿a qué te hablaba si no te podía dar trabajo? ¿Ok? Ay, María. Y a Global Marketing, a Rosario Torres, que es mi representante. Un fuerte abrazo, Rosario. Te portaste muy bien el desfile. Yo no sabía que ese esqueleto rumbe a la gente. Oye, pero iba, que, y movía la plataforma, María. Estamos hablando de un desfile navideño en el cual hicimos historia porque fue la primera vez que medios de comunicación se presentaron, ¿no? Y fue en Pan City, Florida, el 5 de diciembre. Oye, yo no sabía que la mujer se le desataba. Oye, sí. Yo no sabía que enseñar los pasitos. Ay, bueno. Pero esta es la mini oficina, les vamos a enseñar. Pues mira, María, pero antes que nada, muchísimas gracias, María, por habernos dado la oportunidad de entrar a tu espacio tan privado. Yo fui el facultoso que agarró, que tuvo, bueno, la iniciativa de hacer este video. Ella no lo quería hacer, pero mira, lo logré y ni modo me metí. Ella se ha metido también mucho en mi vida y en mis cosas privaditas. No, déjeme decirle algo. Yo antes, cuando conocí a María por primera vez, yo pensé que era una mujer, pues como ella. No, no. Tú sabes que esta chica muy guapa, pues me imagino tenía sus sirvientes, tenía sus, va, todos los lujos, exactamente. Y yo te miraba a ti y decía, wow, María, me imagino que va a ser igual, ¿no? Pero no, fíjense que he notado que, miren, cada espacio que ella hace así, por más, por más, por más, por más limitado que esté en cuestión de muebles, dinero, económicamente también, María, tú le haces ese toque, María, mi admiración, mis respetos, porque miren, ese cuadrito pues está chiquito. De hecho, pues lo bueno que ella empezó con una computadora, ok, y su equipo, pero de ahí ella le empezó a dar el toquecito. Es que sí, explícanos, María, qué es lo que hay por aquí, pero puedo pasar. Cuando salgan objetos íntimos, no los saquen. María, María, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la planeta. No, 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 cállate, María, no empieces, porque es de esas grandes. Este, la necesidad. Bueno, si ven un batareta aquí es porque ella se está mudando a su nuevo espacio, ¿verdad, María? Sí, fíjate que sí. A ver, ¿qué hay aquí? Le va a saber de todo. O sea, mamá, o sea, una cosita, humildemente. Ay, mi. No, María, mira, yo te voy a decir una cosa. El Luis Huitrón. Luis Huitrón, mira, pero fíjate, curiosita, mira, si tú te das cuenta, María, ¿cuánto te sale una bolsita de estas? Con unos dos mil dólares. Dos mil dólares, imagínate, dos mil dólares. Ahora imagínate cuánto saldrá esta bolsita. Para la empresa mínimo le va a salir unos veinte dólares, mi hija. Oh, sí, sí. Entonces, mira, ella fue curiosita, ¿y qué hizo? ¿Un portarecibos? Sí, es que lo que pasa es que todo me lo llevo por proyecto. Yo creo en separar tus proyectos. El de Noti Chica es una, el Noti Chica, sí, viene siendo para promociones, radio, todo lo que tú quieras, ¿no? Porque aparte tenemos otra que se dedica solamente a maquillajes y peinados. Pero en realidad, esta, esta, como tal, tiene que ir todo por separado. Todas las aplicaciones que compras, todos los flyers que mandas a hacer, porque yo no hago los flyers. Siempre es diferente gente con la que se trabaja y pues te van a cobrar por ese flyer. Por cierto, estoy buscando gente que haga flyers diferentes, ¿ok? O sea, mándeme un inbox. Y nada, ahí pongo los recibos, todo lo que conlleva de Noti Chica. Pero mira, María, ¿te gusta reciclar, María? Ah, yo sí. Qué bueno que reciclas, diga. No reciclo los maridos porque no se puede reciclar. No se podíamos tirarme, María, directamente a los brazos. Esos se te van a la caja. Ok, María, bueno, aquí tenemos. ¡Cuidado con el micrófono! ¡Oh, María, pues si no lo tengo! ¡Oh, pensé que era lo que tenías escondido! Bueno, pues este es canastitas y más canastitas. ¿Ese mueble de qué era, María? Dígate que ese mueble... Porque no era para papeles, ¿verdad? No, lo tuve que hacer a fuerza porque era de una... De una... ¿Cómo te diré? De un spa que compré en algún momento. Ok. Y sobraron esos muebles. Entonces dije, ¡ay, mira qué padre! Vamos a poner ahí y le vamos a comprar más canastitas. De este tipo, ¿verdad? ¿Alguien sí sabe dónde las venden, muchachas? Ya saben, se los va a agradecer, María, porque... Sí, por favor. A ver, vamos a ver el estilo y la medida. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Y esa maleta, esa maleta en realidad, yo le ayudo a una de mis hermanos a no acorrer su empresa porque solo ella sabe de eso, pero sí hacerle algunos mandados que ella en el momento solicita y ella vive en El Salvador. Entonces yo corro y hago y le hago y esto y lo hago y la represento y no sé qué tanto. Y esa es la oficina portátil que traigo. ¡Qué bonita tu agenda, mija! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad, mi amor! Oye, que siempre de año tu reina siempre digo, yo me voy a regalar algo yo sola. Saca la tarjeta de Mireia para que vean que sí la proporción. Mira, Mireia, aprende. Sí. Espérate que hagas las de Notichica. Ah, para que veas lo que... O sea, María, me dio un quemón fabuloso, por supuesto. Pensé que era Michael Kors o Mary Kay o algo así. No, son las iniciales de María Ruiz. M-R, María Ruiz. Sí, vete, esa agenda siempre cada año yo digo, para fin de año, o sea, ¿qué me voy a regalar yo misma, para mí misma, que no sea de la casa, que no sea de los hijos, porque tengo tres hijos, que no sea para el negocio tampoco, sino para uso personal. Y pues yo siempre digo que la mujer cambia de zapatos, sí, pero igual ya tengo zapatos. Pero bolsos... Después yo me voy a meter a tu clóset, María, para que lo vean, para que lo vean la mujer. Igual bolsos. Y estoy a ti en el descargo de decir, es que casi no tengo zapatos. No tengo zapatos ni bolsitas, amigos, pero cada fin de año me propongo algo y nada. Es la oficina, es la oficina portátil. Muy bonita tu agenda, mija, mucha humildad. ¿Qué es esto, María? Es el vibrador. Es el centro. ¡María! Mira, yo me dedico a dar notas, y para yo dar notas y constancia, tengo que mandar, traer, y mira, chécalo. A ver. Ese es un vibrador, amigos, que... ¿Lo puedo abrir? Que es como una toalla. ¿Lo puedes abrir? No me vaya a salir algo feo, María. No, 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 porque ya lo estoy usando. No crean que yo rapeo. Es que se lo traigo, pero... Lo tres, lo tres incrustado. Ese, es así, mira, tamaño una toalla íntima, y cada vez que aplaude, que aplaude, que aplaude a nivel, o que hay un ruido muy fuerte, como si te vas a un concierto, y lo pones en tu... ¿En tu parte? En tu calzón, o en tu panty, vaya, ahora sí, este... Y lo activas, es con ruido, con ruido de auditorio, o con ruido de... Si pasas por una construcción y estás en tu... Ah, empiezas... Empiezas... Como a veces que me toman, así, como que andas así. Es en serio, esa nota la di porque era algo, pues, muy nuevo y equis, y me mandaron esa muestra. Y de hecho, si te aplaudo ahorita, ¿qué empiezas a hacer? Bueno, María, pues, cerremos ya la oficina de María, porque... ¿Quién sabe qué más saquemos, verdad? Es que no trae lobo porque estamos cambiando los lobos. Ok, María, para que tú tengas una muñeca, ¿qué es por algo? Ah, sí, di en algún momento la nota de esta muñeca, que es de colección, es la Barbie mexicana, y es de la colección de muñecas del mundo, este... Ay, no me suelo, mi inglés. Me escupiste de hecho, María. No, 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 era un monquito. No, pero nada. Oye, pero qué bonita, María. Sí, 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 me encantó porque era la muñeca del momento, y nada, como di esa nota, este, pues, tú sabes que no me pude quedar con las ganas. Es lo malo de dedicarse a esto, Rena. Pues, sí, María. Que dan notas y te quedas como, híjole, ¿y si me muero mañana, amiguitos? No. No, no, es cierto, tienes razón. Qué bueno que te hiciste ese aparatito de esquímica. No, no. Bueno, rapido, y es fanática a... María Félix. María Félix. Pero vean el cuadro, ella lo agarró, lo pintó. Ay, el rosa no me gusta. No te preocupes, María. Pero un contraste, mija. Oh, aquí tenemos el magazine, el, perdón, el flyer. El magazine, que actualmente estamos trabajando con ellos, ellos aportan los vestidos de gala, y, este, y están en busca de la cover girl, de la chica cover girl, eso va a ser para enero, para enero, este, y eso es la portavoz de ellos y la imagen para ellos por el momento, y, este, pero nada, están buscando una chica cover girl y este magazine viene de Los Ángeles, California. Jorge, para que se den una idea, la hija de Marco Antonio Solís es la modelo para esta guía de quinceñeras, como quien dice, este, y es la modelo que ellos agarraron, la hija de Marco Antonio Solís, y aquí en el estado de la Florida me tocó a Noti Chica ser la portavoz de lo que es este proyecto. Perfecto, mija, bueno, pues, mija, hay muchas cositas, mija, tienes tantas curiosidades. Ay, tapa esto. O sea, la mujer. Déjame, tapo lo que era mi última boda. Ay, María, ¿por qué lo tienes ahí? Porque es un bonito recuerdo y, pues, dejó huella en el mundo. No, pero, ¡ah! Oh, es un, es un CD. Es un CD. ¿Qué era ese CD, mija? En ese CD fue mi última boda, que, de hecho, ya hasta me da un descuento. Oye, ¿ves, quince, magues, y me tiene que este, para no ser la próxima, no? No, 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 pero muy, muy padre fue donde, de hecho, duré más tiempo casada, ¿eh? En este último. Y tengo buena relación con el papá de mis hijos y todo, o sea, no digo que best friends, pero sí, este, nos llevamos muy bien en cuestión comunicación por los niños. Qué cosa, ¿no? Pasar de ser marido al ser el papá de mis hijos. Sí. Pero puede ser un amigo, María, no sé, no me gusta. No, sí se puede, porque, de hecho, mi segundo esposo, fíjate, ay, ya estamos en intimidades. María. Mi segundo esposo, para que te des una idea, yo a su esposa actual la voy a maquillar en dos semanas para un evento, porque a ella le encanta cómo maquillo y Jackie se me pidió que sí la podía maquillar. Me cuidan ellos los niños, yo les cuido sus niños, y así nos ayudamos. Este, con el último esposo mío, pues pienso que vamos a llegar a ese plan, ahorita es muy pronto para poder decirlo, pero pienso yo que sí. Y tenemos buena comunicación. Claro. Sí, de hecho, fue lo único que me dejó la compañía. María, pero mírate. Bueno, pero me dejó dos hijos hermosos. Exacto, yo creímos que suficiente, y te dio la herramienta para mantenerlo, mija. Sí, y te voy a decir algo, que aparte es un muy buen padre, eso sí, yo siempre digo lo que es, es, y siempre ha sido un muy buen padre. Y era, en su momento, un muy buen marido también, la brima. Ve, qué bonito María, me da ganas de yo casarme contigo. ¿De veras? O sea, para que veas que no es muy bonita toda la referencia. La verdad me emociona. No, y aparte, pues sí, hay que siempre decirle a los, a los, a los, este, papás, sobre todo si hay hijos, que les, si les va bien a ellos, les van bien a tus hijos. Eso es cierto, tienes razón. Es muy importante, la mejor vida para ellos. Claro, porque te, no, no, pues tiene que ser así, marito. Y esto que nomás habló, eh. Bueno María, pues rapidito, mira, tenemos la colección de audífonos, ¿cierto? Sí, no sé, a mí me encantan los audífonos, amigos. Todos aquellos que tengan audífonos viejitos, no los tienen, man, man. No, a mí me encantan los audífonos, sobre todo si son viejitos de colección. Me traje solamente una parte de la que tenía, esos no eran todos, pero pues obviamente, esto es lo que hay en el momento, y, y nada, son para los sesiones de fotos. Para grabar uso estos, todos me dicen que los, este, de, otros, de otras marcas, no voy a decir las marcas porque ni me pagan. Y no me dan para nada. No, te voy a decir que a mí, a mí, para mis orejitas que son pequeñas, o sea, estos son, son a todos. Son los mejores. Ok, María, bueno, pues yo sé que hay mucho que mirar, María, y nos llevaría más de, ah, quince minutos, María, por favor. Muchísimas gracias, María, por habernos dado la oportunidad de haber entrado. Sí, 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 sí. ¿En eso, allá? No importa. María, pero es que ahí sí están, ahí sí están. No importa. A ver, esa, ¿qué es, María? ¿Qué tenemos por aquí? Esa es roca que ya no me cabe allá. Yo pensé que le ibas a donar o algo. Es roca que ya no me cabe allá y que me traje para acá. Mira, María. María, ¿de qué es para...? No sé, es que yo me imagino que tú serías feliz con un clóset mega grandísimo, ¿verdad, María? Ya sé, los voy a construir para el garaje de mi casa. Pero tú no te vas... Es muy poco, María. Ya dándome cuenta... No sé si compro cosas muy caras, amigos. No sé. Ay, cállate, María. Espera en el siguiente video. Nos vamos a ir a la sección de donde están los zapatos y las bolsas. Ajá. Y luego, ¿dónde están? En la cocina. Con decirles que en los gabinetes de la cocina. Dices, voy por una rosa. Abres la puerta y ¡zah! Voy por una rosa y ¡zah! La luz muy tron. Ok, María. Ay, humildemente, de veras, es serio. Cállate. Es que yo trabajo bien duro, amiga. Te lo mereces, mija. Te lo mereces. Tienes que trabajar duro y darte tus gustos. Exacto. A veces uno se inclina mucho por ser esposa, mamá, sobre todo. Y si no te los das tú, ¿quién te los va a dar? No, para eso uno está bien y hay que colearlo. Así es. Entonces, yo siempre le digo, si va a empezar el año, despídalo regalándose algo a usted para motivarse para el año y le dé a todo al año y todos los cambios que tiene que obviamente hacer. Hay veces que prefieres salvar una cosa y hacer el cambio, aunque te cueste un poquito de, obviamente, emocionales, situaciones emocionales, lo que tú quieras. Pero sabes que a futuro va a ser lo mejor y no quedarte por, ¿por qué no lo hice? Con tantas mujeres que hice lo mismo, Renan. Qué flojera, ¿no, María? ¿Por qué no lo hice? Lo hubiera hecho. Es que, ¿qué hubieran dicho? Es que mis hijos... El hubiera no existe, María. No, no, no. Aquí va a pasar una vez. Nadie ha llegado a decirme que pasó dos veces. Perdóneme, pero no. Así es que nada, pero ahí está. Luego les vamos a enseñar el otro, el próximo proyecto que Renan me trajo, un escritorio fabuloso. Me adelantó mi Navidad. María, no, María, no. Pues era mi espacio, ¿no? No, no es cierta, María. No, pero va a estar bien padre. Tú piensas, y no digas que ese es tu regalo de Navidad si piensas que vamos a ir a comprar la Wittron. Ay, la Wittron, de veras. No me emociono, de Renan. Ay, María. ¿Sabes cuál quiero? La que es cruzada. Ya ves que andamos en muchos eventos. Quiero la que es cruzadita, sí. Ay, María. Oye, ¿y me tomaste en bata y todo? No, María, es que la verdad, la verdad, haber dejado ir eso, María. No, no creas, a lo mejor tienes la que me libre. Soy muy exigente. Soy muy exigente, yo sí les voy a decir. Así como trabajo, exijo que trabajen a mi lado y que me den calidad de tiempo, no tiempo. Y que me digan que me quieren cuando de veras me quieren, no porque les aprendieron a pronunciar la palabra te quiero. Ok, yo a María Ruiz le mandé el día de hoy, en esta mañana, un video muy bonito de las mujeres celtas, algo así, por ahí va. Sí. Pero no lo ha leído la mujer. Pues, mijita, métete a Facebook. Es que mira lo que estaba grabando. Esto, ayudaría a evitar el robo de teléfonos celulares, para que ya, no, estoy trabajando como loca. Te lo perdono, María. Porque sabes que, Renan, hay mucho trabajo para diciembre, para enero, para febrero, y para qué les digo platicando. Y, este, tengo que sacar grabaciones, material y X, presentaciones en donde vamos a estar, discotecas, a nuestra gente de Cleuston, por ahí vamos a estar muy pronto. Y nada, nada, vamos a estar ahí con... Cleuston o Cleuston, Texas. Cleuston, Florida, amigo. Es que lo dices muy fluido, mi amor. Ok, María, descuídate porque es mucho. Adiós, hasta la próxima. Bye.